¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. El día de hoy por fin la cocción de cerveza artesanal paso a paso. Paso número 1. Molienda. Vamos a moler nuestros granos buscando un molido parejo. No necesitamos harina en exceso, pero tampoco necesitamos que el grano no se rompa por completo. Tenemos que descascarar el grano. Ese sería el término ideal. Romper la cobertura del grano dejando libre el endospermo. Si tengamos en cuenta que al más fina es la molienda, mayor rendimiento nos va a dar. Pero si es extremadamente fina y tiene mucha harina, nos va a tapar los filtros de nuestro falso fondo, nuestro chupa palmer, que no es para nada lo ideal. Este tipo de molino que tengo yo no es el ideal. Si bien cumple su función, son bastante mejores los molinos de rodillos. También hay que tener en cuenta que tienen otro precio. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Estos son, dentro de todo, bastante económicos. Mientras molemos nuestros granos vamos a ir preparando el agua para el macerado. El agua, en mi caso, yo la elevo hasta unos 75 grados centígrados aproximadamente. Cosa de que cuando le ponga los granos a la temperatura ambiente a la que están, me baje hasta unos 68 o 67 grados, que es la ideal de la temperatura de macerado en mi caso. Una vez tenemos nuestra agua a la temperatura deseada y nuestros granos ya molidos, lo que vamos a proceder a hacer es nuestro macerado. Yo no cuento con un sistema Herms, así que lo que hago es tratar de mantener constante la temperatura entre los 64 y los 68 grados. Vamos a ir incorporando nuestros granos al agua que llevamos hasta los 75 grados y a medida que los vamos incorporando, vamos revolviendo, evitando la formación de grumos. Esto también es un problema si tenemos una molienda muy fina, va a favorecer a que se formen grumos, ya que la harina se va a pelotonar, por decirlo de una forma. Yo por mi cuenta prefiero ir agregando de a poco, digamos, no muy lento, pero tampoco toda junta la molienda. Hay gente que agrega el agua a los granos, yo creo que eso favorece a que se formen bolas de grumos, así que lo que a mí me da resultado es esto, es ir agregándolo como estamos viendo en este fragmento del vídeo. Un poquito voy revolviendo, un poquito voy revolviendo y así logro que no se me hagan grumos o si se llegan a hacer son muy poquitos y fáciles de encontrar dentro de toda la mezcla. Al revolverlos un poquito, sacudirlos, se desarman enseguida. Si vamos a controlar el pH de nuestra agua, tengamos en cuenta de que en el macerado las maltas y principalmente las maltas caramelos, las maltas tostadas, lo que van a hacer es atender a bajarnos el pH del agua. Lo ideal para la extracción, mejor dicho, la conversión de almidones en azúcares es un pH que ronde los 5.5, 5.7 o para abajo hasta el 5.2, pero no nos olvidemos de eso, las maltas tostadas bajan el pH del agua. Bien, como habíamos dicho, ya incorporados todos nuestros granos a temperatura ambiente, bajamos de 75 grados que teníamos en el agua al empezar a agregar el grano a unos 67, 68 grados que es lo que vamos a tratar de mantener constante durante todo el proceso de la maceración. Acá lo que voy a hacer es tapar la olla y prepararla con lo que me da resultado a mí, que es envolverla con dos frazadas que me estaban sobrando en mi casa. Esto es increíble cómo mantiene la temperatura. A lo largo de los 60 minutos que vamos a macerar, tengo una pérdida de temperatura de unos 3, 4 grados máximo. Y tengamos en cuenta que a la mitad del tiempo la destapo para darle un poquito de una revolvidita. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Ahí vemos la temperatura que bajó apenas unos pocos grados y ahí tengamos en cuenta que está levantado el termómetro de la olla, por eso es que está cayendo. Pero estaba en unos 65 y ya estamos media horita adentrados en el macerado. Acá lo que vamos a hacer es revolverlo un poco y volver a taparlo. En este caso para la maceración yo uso un filtrito, un chupa palmer casero que me hice con cosas que conseguí en una ferretería. Hay un vídeo en el canal donde muestro cómo hacerlo y la verdad que funciona re bien. Bien, paso siguiente. Estamos terminando con nuestro macerado. Lo que vamos a hacer es recircular el mosto para crear una cama de granos y conseguir un mosto mucho más claro sin sedimentos, sin partículas de grano, ninguna turbidez que nos pueda haber dejado una molienda fina, por ejemplo. Acá como ven yo uso un tramito de manguera nada más. Y lo que hago es, este es un buen dato, abro la canilla de a poco, muy muy de a poco. Fíjense que está turbio, este mosto está re turbio. Ya lo vamos a ver más adelante cómo cambia. Volviendo a la canilla, se abre un poquito. Bien despacio lo que vamos a evitar es que se haga una succión muy fuerte, que arrastre toda la molienda fina a los filtros y los tape. Eso tenemos que evitarlo. Para el recirculado yo uso un colador, un colador común y corriente que lo engancho a unos tres centímetros arriba de donde tengo el mosto, que a su vez está unos tres centímetros arriba de la cama de granos. Vamos a verter despacito el líquido para evitar que caiga con fuerza y esto lo que va a ir haciendo a medida que vamos pasando una y otra y otra jarrita va a hacer que nos quede un filtrado hecho con los mismos granos. Se va a filtrar todo lo que es partículas pequeñas y va a quedar arriba. Entonces desde abajo, que es donde estamos extrayendo, va a cada vez salir un mosto más claro y más limpio. Para la cantidad de cerveza que hacemos el día de hoy, unas 50 de estas jarritas de un litro debería recircular para conseguir un mosto claro. Si tenemos, como se ve acá, una bombita de lavarropas, lo que vamos a hacer es un recirculado mucho más rápido, no necesariamente más eficiente porque con la jarrita se puede conseguir un resultado perfecto. Yo de hecho hace muy poco que estoy usando la bombita de lavarropas, pero sí es una practicidad increíble. Lo ideal en estas bombitas es controlar el caudal de flujo a la salida de la bomba, porque estas bombitas siempre trabajan inundadas y no son autosevantes, así que hay que cargarlas de mosto. Bien, medición de densidad. Vemos que tenemos una temperatura de 1048 y fíjense como el mosto ya pasó de ser extremadamente turbio a un mosto que no es traslúcido pero que nos permite ver a través de él. Tengan en cuenta que vamos a seguir recirculando y vamos a lavar los granos, así que esto va a conseguir aún una mejor transparencia, digámosle. El densímetro nos marca 1060. Habíamos visto que teníamos una temperatura de 48 grados. Este densímetro trabaja a 20 grados. En otro vídeo vimos cómo con V-Raps podíamos hacer esa corrección de densidad y lo hacemos. Nos da un mosto de 1070. Bien, acá vamos a poder ver cómo ya con la bombita que estuvo trabajando recirculando, nos quedó un mosto más claro, muchísimo más claro, sin sedimentos ni partículas, que es lo que estamos buscando. Esta cerveza la estamos haciendo con una base de Malta Pilsen, con trigo, tiene un poco de Malta Carapils y apenas un poquito de caramelo 30. Perfecto, lavado de granos. Vamos pasando, si tenemos la posibilidad de pasar del macerador a la olla de hervor, mucho mejor. En mi caso yo junto los litros en lo que vamos a usar después para fermentar y la olla que uso para macerar la tengo que lavar, quitarle el chupa palmer y ahí vamos a usarla recién para hervir. El lavado de granos en mi caso yo lo hago con agua a 80 grados, siempre cuidando de tirarla 3 centímetros por arriba de la cama de granos y midiendo las densidades para no pasarnos de un lavado de más lavado de 1010, porque ya no tiene sentido. Busco un mosto de 1040. Y bueno, para que no se nos haga más largo el vídeo vamos a dividirlo en parte 1 y parte 2. esténse atentos porque en estos días voy a estar subiendo la segunda parte con el hervor, el enfriado y ya la inoculación de nuestra levadura para dejar nuestro fermentador con su trampa de aire bien abrigadito porque estamos en invierno. Si les gustó el canal suscríbanse y les dejo los enlaces para que vean mis otros vídeos. Gracias